Hola chica, pues mira, hoy ya son las 3 y 20 y vi el bautito de mi niña, os quiero enseñar. Os quiero enseñar un poquillo el vestido, el ojo que voy a llevar yo y bueno mirad el maquillaje que me han hecho, el recogido, aquí es una trenza, que da la vuelta a la cabeza y el medio muño así bajo, pestañazo, el maquillaje es muy bonito, me faltan los labios porque he estado comiendo, ay mira, mis uñas quedan preciosas y bueno, el Winside a lavar el coche y la chiquita fritica, fritica, fritica y eso yo lo voy a enseñar. ¡Gracias! Bueno, aquí llevo la vela, que también es muy bonita, luego la veréis, el trapito para secarle la cabecilla al agua, que se lo he bordado esta semana. Y le llevo también una mudilla para luego cambiarla, a ver qué más había, ah, vale, sí, esto creo que lo llevo ahí también. Luego le he echado una mudilla para cuando luego esté más cómoda, que le he comprado un body súper bonito, que luego lo veréis de la mini porque toda la fiesta va de la temática de la mini y bueno, os lo voy a enseñar, a ver que es que es precioso. Mira qué bonito, es de manguilla larga, es un body, pero parece el body y lleva su faldilla de tul y luego con su moña rosa va a estar para comérsela. Y este es mi outfit, vestido bandage, o bandage como se diga, es color rosa maquillaje, como nudes, rosa maquillaje, los zapatos son de Lodi, de la marca Lodi, color también maquillaje, son súper cómodos aunque se vean altos, son súper comodísimos y me los pillé en rebaja súper bien de precio, en una tienda del centro, costaban creo que unos 180 euros o así, porque la verdad es que lo valen porque son súper cómodos y los pillé como por 60 y uno hice en mi outfit y luego voy a llevar también el bolsito de mano que le va mucho al vestido, le da el puntillo este de más invierno y es como de teladista de terciopelo puede ser, como de terciopelo, no sé decirlo, pero bueno, que si lo pones mirándose va más oscuro o se ve más blanco, que varía, depende de cómo lo vayas poniendo. Y bueno, y eso es todo. Estoy muy nerviosa, estoy muy contenta. Ah, os voy a enseñar también lo que yo me voy a poner de complemento, que luego me lo veréis puesto, pero voy a enseñar. Es de Virán, es de Victoria Cruz, se ve ahí, ahí, Victoria Cruz. Y los pendientes son de Cristal de Varosky, de la colección de Cristal de Varosky, en el tono como moradito, entre moradillo y rosilla, que le va a ir muy bien al vestido, al tono del vestido. Por ahí está el pendiente. Y en esta caja, a ver si me deja con una mano, a ver si puedo. Y este es el anillo, también en tono rosa. Ah, os voy a enseñar el capazo del carro, como lo he montado. También está precioso, precioso, precioso. Lo he montado en plan anillo. Mira, qué cosa más bonita. Mira, le he puesto ya todas sus cosillas. Está una gaza. Que le tengo ahí planchaica, ¿veis? Este es el cubre, el cubre de pie. Le tengo ahí su gaza bien doblaica, es muy mono. Entonces, que va ahí como una princesa. Chicos, ya vamos para la iglesia. Ya estamos corriendo, corriendo, corriendo. Porque no llegamos. Que van un poco tarde. Bueno, tarde no, ¿no? Queríamos ir un poco antes, pero vamos justillos. ¿Qué? Vamos a ir a la mañana. ¿Qué? Quedal. 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 ¿Quién sabe cómo se comporta? Pero no estoy aquí. ¿Quién sabe, 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 sabe me? ¿Quién sabe, 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 sabe me? No, 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 no. ¿Quién sabe, 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 sabe Ya estaba bonita esta niña Ximena Ximena Uy Que ya tiene mucha hambre ¿Por dónde? ¿Al parque me ve? Allá al fondo Como en el Triunfo, ¿no? En el Parque del Triunfo de Granada Mi gordita Pues bueno, ya está bautizada Y ahora nos vamos a ir Se ha contado muy bien Me ha llorado, le han echado el agua Le ha reído al padre Le ha cogido un dedo y se le iba a meter a la boca Cuando lo vea ya... La prima Hola, ¿cómo estás? Hola La estamos pasando? Bueno D stars ¿Se le va a meter a mi ? Sí D stars ¿Se le va a meter a mi Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.